Producción, si estamos en Miami Si, si estamos en Miami, confirmado Había una vez un millonario en Miami que tenía tantos millones que no sabía en que gastarlos se compró un McLaren Senna se compró un Bugatti Chiron Super, eh, que digo, perdón corte, corte, corte Un nuevo video chicos, estamos acá y si, llegó el día que mucha gente estaba esperando y vamos a comprar absolutamente todos, todos los coches del juego con déjenme ver cuánto dinero tengo porque no me acuerdo, ya tengo 93 millones, espero y me alcance con estos bien, empezamos primeramente con Rally Ride, aquí ya estamos ya y antes de empezar, recuerda dejar tu like si te gusta este video y si no te gusta, pues también lo dejas que buen servicio vamos a empezar primero por secciones, me mandó primero a esta ya que me metí a la colección y primero está este, así que bueno vamos a comprar primero los de aquí y me causa mucha intriga cuánto me voy a gastar, o sea cuánto me voy a estar gastando en esto si, ya es oficial chicos, tengo todos los Rally Cross si, me siento, me siento Felipe no me gasté tanto eh, tenía 94 millones, no 93 ni me acuerdo yo haciendo cuentas ok, yo sé que dije Rally Ride pero la verdad está más fácil Street Race ahorita yo siento que es lo que más se me va a dificultar comprar ahora vamos con los de Drift los de Drift creo que son poquitos no son muchos también es igual que Hypercar hay poquitos oye una pregunta qué raro será hacer Drift con un Ferrari ya he hecho Drift con un Hypercar de hecho yo usé una vez el Aguera R y se derrapa bastante increíble y ahora sí chicos oficialmente tenemos todos los de Drift así es ya tenemos Street Race ya tenemos Drift ahora vamos con los Drag Race ya los Hypercar ya los tengo todos vale ostras este coche parece de Ghost Rider no es el coche de Ghost Rider hemos terminado con la categoría de Street Race vale bueno no yo sé que te está gustando este video gastando mis 99 millones bueno que no eran 99 eran 94 así que si te está gustando el video no dudes en dejar tu like así que vamos a empezar con este oh son poquitos son poquitos son poquitos no me voy a tardar mucho no me voy a tardar mucho a ver cuánto nos gastamos en total ahorita voy a hacer la resta vale de los millones que tenía en total al principio y voy a hacer la resta de lo que nos gastamos ahora sí ya chicos oficialmente ya tenemos todos los coches de Rally Ride men hermano está Chris Forsberg aquí men salúdame por favor mándale un saludo a mis a mis espectadores bueno te mando un saludo a ti y a tus espectadores que se la pasen muy bien que te deseo éxitos en el mundo del drift y que te vaya bien en todo lo que hagas vamos a empezar ahora con las motos vale vamos a empezar ahora con las motos las motos yo creo que son poquitas también no nos vamos a tardar mucho ya tengo todas what ya tengo todas o sea son todas ya en serio bueno chicos como les decía ya estamos terminando la Overcroft que nada más me falta esta la Proto Double vamos a ponerla de este color y aquí si recuerdo que me faltaba esta porque le quería hacer un video pero bueno ya la vamos a comprar y ya después le hago video vale pero bueno aquí solamente me hacían falta algunos algunos creo que solamente eran como unos 10 si acaso ya son todos si oficialmente ya tengo todos si ay mira el Ferrari FXXK Evo no es el normal no es el FXXK y nos falta Power Boot creo que ya nada más nos hacen falta lanchas y avionetas nada más vale así que vamos a meterle cámara rápida y ya cerramos el video vale bueno y pues oficialmente vamonos de aquí ya no se ni como salirme ya saben venimos a comprar todo lo de de esta vaina como se llama esta categoría freestyle vamos a empezar por los Demolition Derby y oficialmente tenemos todos vamos a revisar cuanto nos gastamos aquí van a ver la conversión vale yo ahorita no tengo idea porque pues bueno hemos terminado con este video ya tenemos 458 vehículos la verdad que me siento muy felipe por haber gastado tanto dinero yo pensé que me iba a gastar más bueno chicos pues yo me quedo aquí explorando el mapa y nos vemos hasta la próxima adiosito se despide michael street chao chao